Para ser bonita, tengo que pesar 90 libras Verme como la de la revista Anorexia total y a la moda estar Para ser famosa, tienes que salir en algo raro De lo cual se hace en todos lados Casarte y tal vez, divorciarte una vez La presión por ganar atención Me ha convertido en alguien irreal Quiero comprarse mis danos Quiero brindarles lo que quieren mirar Holy One, ¿en quién me has convertido tú? El ángel estrella por fuera, vacía por dentro Frente a la multitud Holy One, qué bonito es el show Pero cuando se acaba, cuando las luces se apaguen Me toca enfrentar mi unidad Al mirar a la gente, al concierto vienen para verme Y aunque hay tanta gente que me quiere No me siento feliz porque algo falta en mí Inyecté mis penas Intentando maquillar mis penas Encontrar la base a mi manera Pero más se abrió el vacío en mí La presión por ganar atención Me ha convertido en alguien irreal Quiero comprarse mis danos Quiero brindarles lo que quieren mirar Holy One, ¿en quién me has convertido tú? El ángel estrella por fuera, vacía por dentro Frente a la multitud Holy One, qué bonito es el show Pero cuando se acaba, cuando las luces se apaguen Me toca enfrentar mi unidad Quiero escapar de la zona